Ahora vamos a hablar con Valentina Tereschuk, le dicen Nenu, está en línea, es, bueno, ahora le vamos a preguntar, que se presente ella, pero es psicóloga. Hola Valentina, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme. No, por nada, perdón, perdón que ahí hablé encima tuyo, pero bueno, qué bueno. Vos sos licenciada en psicología, ¿verdad? Soy licenciada en psicología, exactamente. Me llamo Valentina, pero como bien dijiste, me dicen Nenu y me siento más identificada con ese nombre. Bueno, obviamente que aparte en Instagram estás como PsicoNenu, es tu cuenta. Exacto, exacto. Le das muchísima importancia al Nenu, ¿de dónde viene eso? Contanos. ¿Sabés qué? No sé, desde que soy muy bebé me lo asignaron y bueno, y quedó. Y en realidad es una forma también de presentarme en donde, en mis redes, para sacarme un poco de formalidad y que la persona se sienta mucho más cómoda. Claro, más cómodo, me pasa a mí con el Macu, ¿eh? Yo me llamo Guillermo, pero me pasa eso con el Macu, te entiendo perfecto, ¿sí? Es más amigable, es más cercano. Es más cercano, exactamente. Así que licenciada me suena raro. Bueno, contanos de vos, de dónde sos, cómo estudiaste, cómo estás. Voy a ser un poco de psicólogo. Contame vos, de familia, eso y por qué elegiste estudiar psicología. Bueno, qué difícil es estar del otro lado. ¿Viste? ¿Viste? Te puse, bueno, para que no sea tan fácil la charla. La verdad que sí, tengo que admitir que me puse un poco nerviosa. Yo soy del interior de Uruguay, soy de Paysandú. Mirá qué lindo, ¿estás viviendo en Uruguay en este momento o sí? Sí, en este momento estoy viviendo en Uruguay, pero estoy más para el lado del este, cerca de la playa. Ajá, qué lindo, qué lindo país tienen, ¿eh? Me encanta Uruguay. Sí, la verdad que sí. Bueno, y siendo del interior siempre fue como un sueño para mí vivir cerca de la playa y este año lo estoy logrando. Qué bueno, qué bueno. Estás en pareja, estás soltera, ¿cómo es tu vida? Estoy en pareja, vivo con mi novio, con mi perro, que también es miembro de la familia. Vivimos los tres juntos. Qué lindo, bueno, bueno, felicitaciones. ¿Y por qué estudiaste psicología? Bueno, y estudié psicología porque la verdad desde muy chica me sentí a gusto como en este rol de formar como un vínculo cercano con las personas. Yo fui a un colegio salesiano en donde se nos daba la oportunidad de hacer voluntariados. Y bueno, desde ahí fue como mi primer acercamiento a personas que eran fuera de mi entorno, ¿no? Que no sean mi familia ni mis amigos. Entonces todos los fines de semana hacía diferentes voluntariados. Donde íbamos y hacíamos juegos y como para alegrarnos y generar momentos lindos con otras personas en diferentes barrios y demás. Y bueno, desde muy chica sentí como esa conexión con gente, con personas. Me interesa mucho lo que es la mente humana y desde ahí, más que nada, como esto del ayudar, fue por lo cual elegí mi profesión. Que, nada, es muy gratificante realmente. Claro. Nosotros para la producción, Gonza y yo, que está, Gonza es mi productor, miramos mucho, nos gusta mucho el tema de Instagram. Yo, de hecho, ahora hace un tiempo que no hago, pero hago muchos vivos desde mi cuenta. Y así también hablando con mucha gente y nos interesa mucho eso. Te vimos, te encontramos ahí, así que dijimos, bueno, vamos a invitarla para hablar un poquito de cómo estamos los seres humanos, de cómo estamos psicológicamente. Yo te quiero preguntar, si bien vos viste en Uruguay, pero nosotros en la Argentina tuvimos un encierro de muchos meses, usted un poco menos. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué cambios notaste antes y después de la pandemia en la gente? Bueno, primero que nada, a nivel laboral, hoy en día yo no me imaginaba, pero estoy trabajando casi mucho, mucho online. Virtual, claro. Estoy teniendo, virtual, estoy teniendo pacientes de diferentes lugares y eso es algo que yo no me imaginaba, o sea, nunca me imaginé trabajar de esa manera. No, es increíble, porque aparte, perdón, Nenu, pero hay todo un sistema que antes era como que trabajabas, bueno, vos sos muy cómodo igual, pero trabajabas y te tenían que pagar o te pagaban en efectivo o te daban un cheque. Ahora es todo transferencia, es todo dinero digital, o sea, se puede trabajar con cualquier lugar del mundo. Claro, claro, y en realidad al principio yo estaba como muy negada a eso porque soy más de la vieja escuela, pero la verdad que tiene muchos beneficios y así mucho la gente fue encontrando beneficios, ¿no? De esta crisis que vivimos, como todo, de cada crisis se aprende un montón, creo que se sacan muchas cosas buenas, no solo malas. Mismo creo que se le dio mucho más importancia a lo que es la salud mental después de esto, así que saco eso como positivo. Vos tenías pacientes presenciales, ¿cómo era tu vida antes de la pandemia y cómo fue después? Sí, sí, yo mismo, y mismo en pandemia también seguí teniendo pacientes presenciales, los que se me permitía, porque en Uruguay estaba permitido salir y trabajar y demás. Qué bien, qué bien que estuvieron. Son mejores políticos que los argentinos, siempre los uruguayos, en particular el presidente que tienen ahora, que es un fenómeno. Bueno, yo soy miti, miti argentina, porque mi mamá es argentina, así que tengo... Bueno, pará, te iba a preguntar, porque sos, o sea, estoy hablando como con una argentina, hablás como una argentina, no te noté un tonito uruguayo. Vos decís, pero espera, hablé un rato más conmigo que ya se me van a ir las heces. Claro, claro, probablemente, probablemente. Bueno, y ah, pudiste seguir haciendo el análisis personal también, pero te creció mucho lo virtual. Sí, exactamente. No, y trabajando, o sea, en pandemia siempre con tapabocas, era como, y viste manteniendo distancia, y ahí yo trabajaba también con niños, entonces era bastante difícil mantener distancia, como que trabajar así, ¿no? Entonces, sin duda que el trabajo cambió, cambió bastante. Hoy en día estoy dedicada más que nada a los jóvenes y adultos. Por ahora dejé los niños. Es un trabajo en donde también uno aprende mucho de uno mismo, y bueno, este año decidí no trabajar tanto con niños. Somos humanos también, y bueno, estaba como absorbiendo muchos problemas que en los niños lo siento mucho más fuerte, ¿viste? Entonces, está bueno ir aprendiendo de uno, con qué vas conectando, escucharse, y bueno, ir eligiendo, son períodos. Claro. Ahí acabás de decir que trabajás con jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo estás entendiendo a la juventud? Bueno, la verdad que es una edad que como que no se habla mucho, se habla mucho de la adolescencia como una etapa difícil, pero la verdad que el ser joven, independizarse, también lo es, ¿no? También lo es, y no se habla mucho de eso. Pero, este, como el encontrarse, encontrar esa independencia y encontrar lo que cada uno le gusta, el empezar a tomar decisiones por sí solos, pero bueno, es una etapa difícil también que está re bueno que se puedan apoyar en alguien para acompañarlos, ¿no? O sea, como mi rol como acompañante de esa etapa. Claro, claro. Está buenísimo. Bueno, y aparte, ya el joven empieza a tener contacto con la política, con la vida social, con... Que ya la tiene, pero quiero... Es más consciente de toda esa situación y se empieza a ser más consciente de su futuro, ¿no? De empezar a verse en el futuro. ¿Cómo lo ves a eso? Sin dudas. Bueno, mismo a mí me pasó, yo me recibí hace seis años y a mí en facultad nadie me enseñó a cómo abrir una empresa, de facturar y todas esas cosas, y ahí ibas entendiendo un montón de cosas que son importantes también de la vida del adulto, que es un poco abrumador, pero bueno, es parte de... también. Por supuesto. Yo ahí marqué algunas cosas que vos hablás y que son siempre un tema de nuestro programa, que es, por ejemplo, hablas de incertidumbre, de ansiedad, de... Sí. Pero me gustaría partir, antes de tomar esos temas, del estrés, de la respiración, ¿qué es la salud mental en tu opinión? ¿Qué tenemos que pensar de salud mental? En salud mental es como cualquier salud, o sea, como te duele la panza, vas a un médico, te duele una muela, vas a un dentista, este... y creo que está bueno en esto del proceso de autoconocimiento dar la importancia a lo que es la salud mental. Que mismo debería enseñarse en las escuelas, en los colegios, pero no se hace todavía. Claro, claro. Como creo que se debería. Pero es lo que... Pará, antes cuando vos eras re chica y yo era joven, nadie es con... o sea, el psicólogo no estaba prohibido mencionar, ni hablar de un psiquiatra, porque, viste, socialmente era como suicidarte, más o menos. Sí, es que hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy hay cierto tabú. Hay tabú, especialmente psiquiatra, ¿no? Psiquiatra sí. Sí, por eso yo siempre en mi Instagram pongo esto de hablemos de psicología, como que promuevo eso, el divulgar información sobre salud mental y saber que un montón de cosas que pasan no se pasan a ti solos, sino que a muchas personas nos pasa lo mismo. Me incluyo, ¿eh? Ahí tiraste un a ti uruguayo, ¿eh? Ahí me mataste. Ahí empezaste a hacer la parte... Ahí te agarró la parte uruguaya, el 50%. ¿Viste? Pará, salud mental. Investiguemos este tema. O sea, vos decís que hay que prestarle atención, obviamente, pero digamos, aún en la salud, porque a mí me gusta, yo estoy hablando mucho con médicos. Me parece que el gran cambio en la medicina, uno de los grandes cambios en la medicina, es que antes vos te enfermabas y ibas al médico, y ahora el médico te hace prevenir esa enfermedad. El especialista, el cardiólogo te dice cómo tenés que hacer para... Antes me parece que no sé si... O ahora, tal vez con las redes y con la gran comunicación que hay, por ahí se entiende más. Pero antes era como que la persona caía ya con el dolor de muelas. Acá te dicen, no, no comas dulce, lávate los dientes, qué sé yo, ¿me entendés? Exacto. Pasa que en tema de salud mental es como un poco más difícil. Imagínate, los psicólogos estudiamos algo que no es tangible. La mente como que en realidad no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, no es me duele el corazón, me duele la panza, sino que hay que empezar a ver cuando aparecen ciertos desequilibrios en emociones que quizás empiezan a aparecer patrones. Bueno, bueno, pero esto es lo que te pregunto, que hay que estar atentos con estas circunstancias. Claro. Y bueno, en ver si hay algo que está afectando significativamente un área de tu vida o muchas áreas de tu vida, poder consultar a un profesional y que te pueda acompañar en eso, ¿no? Como ya sean en tema de emociones, relaciones, autoestima, para resolver problemas, problemas de comunicación. Mismo cuando tú mencionas esto del psiquiatra, se trabaja mucho en equipo con el psiquiatra. Porque ir a un psiquiatra no significa que nos va a dar una medicación, sino que también puede tener otra visión a la hora de evaluar y observar, ¿no? A nivel clínico. Que eso está bueno. O sea, a mí me gusta mucho trabajar en conjunto con el psiquiatra. Ah, o sea, que se derivan... ¿En general el psicólogo deriva al psiquiatra o psiquiatra-psicólogo? Yo creo que, no siempre, pero muchas veces es necesario hacer ciertos tratamientos combinados, ¿no? No solo de la psiquiatría, no solo una medicación, porque sacamos eso y qué herramientas tenemos, ¿no? Pero bueno, en el caso de que sea necesario un tratamiento psicofarmacológico, está bueno que también sea acompañado de terapia. Muchas veces solo con terapia está bien también, ¿eh? Pero bueno, yo promuevo también esto de que no se genere una dependencia de la terapia, sino que vayas, generes herramientas, generes recursos y que los puedas llevar a tu día a día y está, en todas las circunstancias. Si hay en otro momento, periodo más difícil para ti, que necesitas volver al espacio, está buenísimo, pero no generar una dependencia. Claro. Dentro de tus pacientes, ¿qué es lo que más ves? ¿Por qué es lo que más te consultan? Bueno, yo trabajo mucho con pacientes con ansiedad disfuncional o desadaptativa, ¿no? A lo que ya pasan a ser trastornos de ansiedad. No sé si tú sabés lo que es la ansiedad. No, te quería preguntar eso. No, o sea, tenía preparado para preguntarte la ansiedad. Sé lo que es, me encanta que lo expliques, pero bueno, al ver que todos tus pacientes o que la mayoría de los pacientes, o empezaste diciéndome consultan por ansiedad, contanos qué es la ansiedad. Sí, claro. Sí. En realidad, ansiedad tenemos todos, pero hay veces que pasa a ser disfuncional, que nos empieza a afectar en algunas áreas de nuestra vida, entonces ahí es cuando hay que intervenir, ¿no? Y es un estado del cuerpo y de la mente en donde estamos en un estado de alerta, estamos... El cuerpo se está defendiendo de una amenaza que está percibiendo. El tema es que esa amenaza la creamos nosotros, o sea, resiste, ¿sí? Entonces, ahí es cuando pasa a ser desadaptativa, porque pasa a protegernos de algo que en realidad no es un peligro para nosotros. Imagínate que, no sé, estás caminando por la calle y hay mucho tránsito y pasan muchos autos y estás en el medio de la calle y te da miedo y tu cuerpo empieza a temblar o empieza a latir más fuerte el corazón o empiezan a haber cambios en lo que es el cuerpo, ¿no? Y tu mente está alerta para tener cuidado y para que no te atropes un auto. Y eso está bien, porque hay peligro real. Pero imagínate que mañana tenés un examen y no podés dormir en toda la noche porque tu mente está alerta y tu cuerpo no puede descansar. Eso es un peligro o una amenaza que en realidad no existe, porque lo peor que puede pasar es perder el examen, ¿no? Claro, claro. ¿Y en cuánto lo relacionás con la incertidumbre? ¿Cómo se combina ahí la ansiedad con la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre es falta de información. Y cuando nuestra mente y nuestro cuerpo percibe que falta información, existe la posibilidad de que no nos pueda proteger. Entonces, esa necesidad de control que a veces nos pasa, esa necesidad es necesidad de información. Si yo tengo claro lo que va a pasar mañana y cómo va a ser y a quién voy a ver y qué va a pasar, me voy a sentir mucho más segura, ¿no? En cambio, si no tengo toda esa información, sería la incertidumbre, digamos, es lo que hace a ser como una amenaza, una posible amenaza. Totalmente, perdón, hiciste una muy buena explicación y yo lo tomo como algo personal. No es que me estoy analizando con vos, pero sí, capaz que un ratito, en este momento siento eso. A veces cuando siento que tengo incertidumbre por cualquier cosa, o porque una dirección que no conozco, o porque una reunión que voy que me causa dudas, o nervios, y esas cosas, eso me causa ansiedad. O sea, la incertidumbre, esa sumada, se me vuelve ansiedad. O sea, se me vuelve como un círculo vicioso que no está buena. No, exacto. Bueno, a mí me pasó, antes de que me llames. Ah, a ver, contanos, mirá. Porque a mí me pasa permanentemente lo que te acabo de decir. Claro, sí. En realidad, a ver, pasa que nuestro cerebro primitivo funcionaba así. Sentíamos miedo para protegernos de diferentes peligros que había. Pero hoy en día, nuestro cerebro evolucionó, pero de todas formas seguimos sintiendo esos miedos para protegernos. Más allá de que hoy en día no haya ese tipo de amenazas, no hayan leones corriendo por las calles ni nada. Pero, bueno, es falta de información. Y quizás te pasa que te aparece la preocupación. Que la preocupación es como esto de empezar a preguntarte, bueno, ¿y qué podría pasar? Y en realidad aparece para que vos puedas buscar como ciertas soluciones a eso que podría pasar. Son todo como mecanismos de defensa. Es que la persona, me parece, la persona se acostumbra y cuando salís de esa, de la costumbre, es como que te encontrás con un mar de incógnitas que te pone nervioso. Por ejemplo, vos debes tener mucha experiencia de dar tu opinión, de escuchar a tus pacientes, pero capaz que te pusiste un poco, no sé, tensa, incómoda, nerviosa o algo así, porque te íbamos a llamar nosotros y no sabía qué iba a resultar de esta conversación. Que me pasa mucho a mí. Te voy a contar un ejemplo, por ejemplo. Yo soy locutor, conductor, y hago muchos, he hecho en mi vida muchos trabajos para empresas arriba del escenario, presentando fiestas, reuniones, presentaciones de productos, etc. Y ahora las hago menos por la situación, porque me contratan menos, qué sé yo, y el otro día me contrataron para una nueva en diciembre, y prácticamente no he hecho este año. Y me causa una incertidumbre de algo que yo hacía con mucha frecuencia, ¿entendés? Sí, 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 entiendo perfectamente. Además, cuando uno, mira, pasa que cuando sentimos ansiedad ante algo, lo evitamos, ¿está? O sea, esto que me está generando un poco de nervios, bueno, no, mejor no lo hago. Y esto a la hora de evitar esa ansiedad o esa amenaza como que crece y nuestros recursos se achican. Nos sentimos como más chiquitos, ¿viste? Imagínate como esa ansiedad como un monstruo. Entonces, creo que... Por ejemplo, un ejemplo sería, voy a salir a la calle, pero no quiero porque hay algo que me da temor, no voy y la siguiente vez va a ser peor todavía. Eso es lo que estás diciendo. Exacto, pero mismo lo uso con tu ejemplo. Vos te enfrentabas a diario a esto de pararte frente a un público, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa amenaza ya era como... No era una amenaza, era más conocida y lo enfrentabas. Así que le ganabas a ese miedo. Pero hoy en día, como hace tanto tiempo que no lo hacés, ese miedo está mucho más grande. Vas a ver que una vez que lo hagas, vas a decir, ¡pah, esto no era tan grave! Yo ya lo he hecho. Claro, exacto. Me pasó el año pasado, ¿eh? Me pasó el año pasado que también no había trabajado mucho y cuando lo hice me había hecho toda una cosa en la cabeza y sin embargo cuando lo hice dije, ¡ah, pero está perfecto! O sea, eso me pasó. Lo que acabás de contar. ¿Viste? Exacto, sí. Pero es porque, bueno, esto de evitarlo, es como... Lo peor que podemos hacer es evitarlo, porque confirma que no podés contra ese monstruo, ¿viste? Esto de no hacerlo confirma que no podés. Claro. Y la mente ahí después tiene como un juego, ¿no? O sea, es decir, hay veces que la mente te quiere llevar a situaciones que no hay que permitirlas. No, claro. Claro. O sea, la mente va donde quiere, ¿viste? Tenemos que darle un buen uso. Justo hoy hacía un ejercicio con una paciente que generalmente hago en mis sesiones, que se llama Lugar Seguro, en donde lo que hacemos es visualizar un lugar en donde te sientas confiada, tranquila, que te genere sensaciones de tranquilidad. Y la persona imagina el lugar que quiere, ¿no? Y vos sabés que después de unos minutos de trabajar con eso, de trabajar con el cuerpo, de la respiración, la persona se va mucho más tranquila y relajada. Claro. Entonces, darle un buen uso a esto de la visualización y de que la mente nos puede llevar a donde quiere. Así como los escenarios más catastróficos, también podemos visualizar cosas lindas y aprovecharlas. Porque la verdad que la mente crea escenarios que nos la recreemos. Exacto. Exactamente. Sí, crea gente que nos ataca o leones que te pueden llegar a comer en algunas circunstancias. Te hago la última pregunta que tiene mucho que ver con esto. ¿En cuánto el estrés juega en todo esto de sentirse uno incómodo por grandes momentos del día? El estrés que cada vez es más... Es como la ansiedad, que cada vez nos llega más a todos. Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? No, digo el estrés. ¿Cómo juega en todo esto? Hablaste de la ansiedad, que la mayoría de las personas tenemos cierto grado de ansiedad, algunos más, otros menos. Pero digo, el estrés también. ¿Cómo juega el estrés en las personas? Y bueno, a ver, en realidad hay diferentes tipos. Muchas veces el estrés juega a favor y se le puede llamar como un estrés positivo, ¿no? Porque imagínate, tengo un examen, entonces lo tengo que preparar y estoy muy estresada por eso. Pero ese estrés como que lo que me hace es, me incentiva a estudiar para, y le doy importancia a ese examen. Te pone alerta. Como que eso, me pone alerta y me ayuda a lograr desafíos y metas que yo me propongo. Pero bueno, después pasa aquel estrés que es desadaptativo, que no me ayuda, que es un estrés que me paraliza. No sé, hay diferentes formas de reaccionar frente a un estrés, ¿no? Bueno, para una de esas debe ser la respiración. Vos también hablas de la respiración. Sí, la respiración es muy importante para, en el día a día, como para darle un freno a mi día. Es algo que en realidad hacemos de forma involuntaria todo el tiempo, automática. Pero cuando nos ponemos a pensar en la respiración, nos trae al presente. Así que es una muy buena herramienta para tener en cuenta y manejar el estrés y la ansiedad. Totalmente. Valentina, muchas gracias. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? Bueno, por Instagram. Sí, con enu. Sí, con enu. Por ahí. Sí, con enu. Y ahí tenés muchas... Ponés... O sea, bueno, yo te estuve mirando y están todos los temas, un poco muchos de ellos hablamos recién acá, pero tenés muchos otros. Así que es muy interesante. Te agradezco. No, gracias a ustedes por contactarme y, bueno, que tengas un buen, un lindo día. Muchas gracias. No me contaste cómo es la experiencia de tu mamá y tu papá, que tu mamá es argentina y tu papá uruguayo, ¿no? Mi papá es uruguayo, sí. Mi mamá es argentina. Pero, bueno, mamá... Creo que solo nació en Argentina y la trajeron a Uruguay. Ah, ok, ok. Y se fue para Uruguay. Te mando un beso y muchísimas gracias, Valentina. O Nenu. Bueno, un beso. Nenu, gracias a ti, Macu. Te pasé el tiempo. Chao, chao, gracias. Adiós. Bueno, ahí estaba, Valentina Tereschuk. Nenu, psicóloga. Y hablamos un poquito sobre esa cosa que sigue la gente estudiando y los especialistas, que es la mente, ¿no? Bueno. Bueno.